La comida es más que solo combustible, se trata de placer, cultura y compartir. Pero detrás de los deliciosos aromas y sabores se esconde un peligro oculto en nuestras cocinas, la contaminación. No se trata de una encimera desordenada, se trata de enemigos invisibles que pueden convertir una comida deliciosa en una receta para el desastre. Estamos hablando de bacterias, virus, productos químicos e incluso pequeñas partículas de objetos extraños. Estos contaminantes pueden colarse en nuestros alimentos, multiplicarse y causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Los síntomas pueden variar desde un leve malestar estomacal hasta problemas de salud graves, incluso la muerte. El mundo culinario, por mucho que lo amemos, es particularmente vulnerable. Manejamos ingredientes crudos, usamos varios equipos y, a menudo, trabajamos en entornos acelerados. Todos estos factores aumentan el riesgo de contaminación, pero no se asusten todavía. El conocimiento es poder y comprender los riesgos es el primer paso para prevenirlos. Remanguémonos y aprendamos a mantener nuestras cocinas seguras y nuestra comida deliciosa. Hablemos de los culpables pequeños, pero poderosos. Bacterias, virus, parásitos y toxinas. Estos villanos microscópicos son responsables de la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Son invisibles a simple vista, lo que los hace aún más peligrosos. Imagina cortar pollo crudo en una tabla de cortar y luego usar la misma tabla para cortar verduras. Acabas de transferir bacterias dañinas, como la salmonella del pollo, a las verduras, listas para multiplicarse y causar estragos en tu intestino. La carne cruda, las aves, los huevos, los mariscos e incluso las frutas y verduras sin lavar pueden albergar estos contaminantes biológicos. Una vez dentro de nuestros cuerpos causan estragos y provocan síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y cosas peores. ¿Recuerdas esas historias sobre brotes de intoxicación alimentaria? La mayoría de las veces estos pequeños organismos son los culpables, convirtiendo una comida feliz en una pesadilla. Ahora pasemos a los invasores silenciosos, los productos químicos. Estos pueden ser de origen natural o artificiales y pueden introducirse sigilosamente en nuestros alimentos en varias etapas. Piense en los pesticidas que se usan en los cultivos, los agentes de limpieza que quedan en las superficies o incluso ciertos tipos de utensilios de cocina que filtran metales a los alimentos. Imagina usar un producto de limpieza fuerte para desinfectar una superficie y no enjuagarla correctamente. Los residuos pueden contaminar los alimentos que entran en contacto con esa superficie. O piense en almacenar alimentos ácidos en un recipiente de metal reactivo, filtrando metales no deseados en su comida. Estos productos químicos, incluso en pequeñas cantidades, pueden causar una variedad de problemas de salud, desde reacciones alérgicas inmediatas hasta enfermedades crónicas a largo plazo. Los residuos pueden interferir con nuestras hormonas, afectar nuestro sistema nervioso e incluso aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Lo que da miedo es que a menudo no vemos ni olemos estos contaminantes, lo que los hace aún más insidiosos. Pero no se preocupe, exploraremos formas de minimizar la contaminación química más adelante. Sección 5. El cómo y el dónde de la contaminación. Prácticas de riesgo en la cocina. Ahora que hemos conocido a nuestros enemigos, hablemos de cómo se infiltran en nuestra comida. La cocina, por mucho que la amemos, puede ser un caldo de cultivo para la contaminación si no tenemos cuidado. Una palabra, contaminación, cruzada. Es como un juego de etiquetas microscópicas, donde las bacterias dañinas de la carne cruda, por ejemplo, se suben a nuestras manos, tablas de cortar, cuchillos o utensilios, y se transfieren a otros alimentos. Es una transferencia silenciosa de peligro, y es una de las formas más comunes en que se contaminan los alimentos. Luego está la zona de peligro de temperatura. El punto óptimo entre 40 grados Fahrenheit, o 4 grados Celsius, y 140 grados Fahrenheit, o 60 grados Celsius, donde las bacterias se multiplican rápidamente. Dejar alimentos perecederos a temperatura ambiente durante demasiado tiempo es como organizar una fiesta en la piscina para bacterias. Necesitamos mantener los alimentos calientes calientes y los alimentos fríos fríos para frenar el crecimiento bacteriano y mantener nuestros alimentos seguros. Sección 6. Zona de peligro de temperatura. Un caldo de cultivo para bacterias. Profundicemos en esta zona de peligro. ¿De acuerdo? Imagina las bacterias como pequeños animales de fiesta, y la zona de peligro de temperatura es su club nocturno favorito. Entre 40 grados Fahrenheit, o 4 grados Celsius, y 140 grados Fahrenheit, o 60 grados Celsius, estos juerguistas microscópicos prosperan y se multiplican a un ritmo alarmante. Dejar esa deliciosa ensalada de papa en una mesa de picnic soleada durante horas es como darles a las bacterias un pase de acceso total a un festín. Cuanto más tiempo permanezcan los alimentos en este rango de temperatura, más tiempo tendrán las bacterias para proliferar, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. No se trata solo de picnics al aire libre. Piense en enfriar una olla grande de sopa. Dejarlo enfriar lentamente en el mostrador es un gran no-no. La sopa permanecerá en la zona de peligro durante demasiado tiempo, lo que les dará a las bacterias tiempo suficiente para multiplicarse. La clave es minimizar el tiempo que los alimentos pasan en esta zona de peligro. Hablaremos sobre técnicas seguras de enfriamiento y recalentamiento más adelante, pero por ahora, recuerde que el tiempo y la temperatura son factores críticos en la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos. Sección 8. Contraataque. La importancia de la higiene personal. Seamos realistas. Somos la primera línea de defensa en la batalla contra la contaminación alimentaria. Nuestra higiene personal juega un papel crucial en la prevención de la propagación de bacterias dañinas. Recuerde, manipulamos alimentos, tocamos utensilios y trabajamos cerca de otras personas, lo que facilita que ocurra la contaminación. Lo primero es lo primero, lavarse las manos. Este simple acto es la piedra angular de la seguridad alimentaria. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos antes de manipular alimentos, después de tocar carne cruda, después de ir al baño y en cualquier otro momento en que pueda haber estado en contacto con contaminantes. Pero no se trata solo de manos. Mantenga las uñas cortas y recortadas, evite usar joyas mientras cocina y si tiene cortes o llagas, cúbralas con un vendaje impermeable y use guantes. Nuestro objetivo es minimizar el riesgo de que cualquier contaminante se nos pegue y termine en nuestra comida. Piénselo de esta manera. Cada vez que se lava las manos, está rompiendo una cadena de posible contaminación, protegiéndose a sí mismo y a todos los que comen sus alimentos. Sección 9. La limpieza es clave. Limpieza y desinfección adecuadas. Ahora que hemos abordado la higiene personal, pasemos al campo de batalla, nuestras cocinas. Una cocina limpia y desinfectada es una cocina segura. Necesitamos ser implacables en lo que respecta a la limpieza, eliminando cualquier posible escondite para bacterias y otros contaminantes. Limpiar y desinfectar no es lo mismo. La limpieza elimina la suciedad y la mugre visibles, mientras que la desinfección reduce la cantidad de microorganismos dañinos a un nivel seguro. Necesitamos ambos para garantizar un entorno seguro para la preparación de alimentos. Lave los platos, las tablas de cortar, los utensilios y las encimeras con agua caliente y jabón después de cada uso. Luego desinfectelos con una solución de lejía o un desinfectante comercial. No olvide las áreas que a menudo se pasan por alto, como las manijas del refrigerador, los grifos del fregadero e incluso su confiable abrelatas. Recuerde, una cocina limpia es una inversión en su salud y el bienestar de todos los que disfrutan de su cocina. Sección 10. Almacenamiento inteligente. Mantener los alimentos a salvo de daños. Hemos preparado nuestros alimentos de forma segura, los hemos cocinado a la perfección y ahora es el momento de la última frontera, el almacenamiento. El almacenamiento adecuado de los alimentos es crucial para mantener la calidad, evitar que se echen a perder y, lo que es más importante, mantener a raya a esos molestos contaminantes. Primero en entrar, primero en salir. Esa es la regla de oro del almacenamiento de alimentos. 1. Rote sus alimentos almacenando los artículos más antiguos en la parte delantera y los más nuevos en la parte posterior. Esto garantiza que esté utilizando los ingredientes antes de que caduquen y reduce el riesgo de deterioro y crecimiento bacteriano. 2. Almacene la carne cruda, las aves y los mariscos en el estante inferior del refrigerador para evitar que los goteos y las fugas contaminen otros alimentos. 3. Mantenga las frutas y verduras separadas de la carne cruda y guárdelas en los cajones para verduras para mantener la frescura. Y, por último, invierta en recipientes herméticos de buena calidad para almacenar las sobras y los ingredientes preparados. Esto ayuda a mantener la frescura, evita que los olores se transfieran y protege los alimentos de posibles contaminantes que acechan en su refrigerador. Sección 11. Cocinar con cuidado. Técnicas para comidas seguras y deliciosas. Ahora la parte divertida, cocinar. Pero incluso durante el proceso de cocción, debemos tener en cuenta la seguridad alimentaria. Cocinar los alimentos a la temperatura adecuada es crucial para matar las bacterias dañinas y garantizar que nuestras comidas sean deliciosas y seguras para comer. 4. Invierta en un termómetro para alimentos de buena calidad y úselo con frecuencia. 5. No confíe en conjeturas cuando se trata de temperaturas internas. Los diferentes alimentos requieren diferentes temperaturas internas para ser considerados seguros. Por ejemplo, las aves de corral deben alcanzar una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, mientras que la carne molida debe alcanzar los 160 grados Fahrenheit. Cuando recaliente las sobras, asegúrese de que alcancen una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit para matar cualquier bacteria que pueda haberse multiplicado durante el almacenamiento. Y recuerde, siempre es mejor pecar de precavido. Siguiendo estas sencillas pautas, podemos disfrutar de los placeres de cocinar y comer sin preocuparnos de que invitados no deseados se cuelen en nuestra fiesta culinaria. Recuerde, la seguridad alimentaria es un viaje, no un destino. Sigamos aprendiendo, sigamos mejorando y manteniendo nuestras cocinas seguras y deliciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!